La música es algo inherente a la naturaleza humana, es algo que desde la época de las cavernas, verdaderamente desde los pre-homínidos existía. Hay rastros en las cuevas y en las pinturas rupestres, en las cuevas de Altamira y de esos lugares de Lascaux, por ejemplo, que prueban que había ceremonias que se realizaban en esos lugares en donde había además una acústica particular, o sea, eran lugares resonantes en los que evidentemente la parte sonora era algo importante. Está documentado en las pinturas y en los dibujos que existían por lo menos elementos de percusión, pero es evidente que la voz jugaba un papel importante y es por eso que se buscaban lugares en donde la acústica tuviera una importancia grande. Estamos hablando de que la humanidad desde sus albores ya estaba preparada en su estructura física, fisiológica para la música. La música es una herramienta vital para la identidad, para hacerte partícipe de un grupo étnico, para hacerte partícipe de una ideología, para hacerte partícipe de una religión, para hacerte partícipe de una patria, para hacerte partícipe de una región. La música ha jugado a lo largo de la historia un papel absolutamente definitorio para lo que tiene que ver con la identidad. Y también la neurociencia nos ha permitido en años recientes confirmar que el cerebro humano y de los homínidos en realidad está hecho para la música. Es donde más actividad y más conexiones se realizan porque tenemos estímulos auditivos, tenemos en caso de leer partituras estímulos visuales, estímulos físicos de tocar instrumentos o llevar un ritmo y también la carga emocional que es la más importante. Hubo una época durante las guerras europeas del siglo XIII donde estaba prohibido en los campos de batalla que tocaran esas trompetas de los valles altos de Suiza porque los mercenarios suizos, entre ellos los que eventualmente iban a ser los guardias del Papa, cuando oían ese sonido de los Alpenhorns que les recordaban su tierra natal, dejaban las armas y se iban corriendo de regreso a su lugar de origen. O sea, la música es realmente un motivador emotivo, una invención del ser humano para cambiar nuestras emociones. Es un detonante emocional poderosísimo. Podemos cambiar de estado de ánimo a través de la música con más eficiencia y efectividad que con cualquier otra droga. México nace de una mezcla de lo que fue la ocupación, la conquista, la invasión española con un imperio que estaba de todos modos al borde del colapso por un centralismo y una carga de impuestos exagerada y que no somos ni españoles ni tampoco aztecas, sino somos mexicanos, una mezcla muy compleja de ambas identidades, junto con, desde luego, la raíz africana. Y que precisamente esa idea de la importancia que tenía para los aztecas en las ceremonias, la música que hizo que todos quisieran ser parte de los coros de las iglesias cristianas, del sincretismo, de aprender la nueva lengua y aún el latín a través de la música, al mismo tiempo que se aprendía música, y la facilidad con la que las clases nobles en Aguatlatas podían aprender la teoría musical europea, nos hablan ya de un desarrollo musical muy importante. Los pueblos del centro de México, igual que otras culturas, los mayas y aún los olmecas, tenían una educación musical muy, muy sofisticada, que les permitió rápidamente aprender y apropiarse para sus propios fines de las músicas europeas. Por eso, de repente, encontramos violines entre los huicholes, hechos con las maderas y tocados con las técnicas que ellos hicieron propias. Lo que mencionaba Benjamín es muy significativo porque en la época prehispánica era imposible la participación en las ceremonias para alguien que no fuera parte de la clase gobernante, la élite. Y cuando llegan los españoles y empieza a haber la posibilidad de participar dentro de la ceremonia, a través de la música, los naturales, los indígenas, querían ser parte de la ceremonia, porque antes no había sido posible, ni para ellos ni para sus ancestros. Pero fue tal el interés por participar en la ceremonia, y la única manera de hacerlo era a través de la música, que el rey tuvo que dictar un decreto en el que se prohibía, no podía haber más gente cantando que los parroquianos que estaban escuchando. Imagínate. Los feligreses. Los feligreses, sí. Entonces, pues, sí era una herramienta de prestigio dentro de la sociedad de los primeros años de la Nueva España. Sí, yo creo que México ha sido realmente un nodo de desarrollo musical muy, muy importante para todo el continente, para todo el mundo, porque estamos conectados con Europa, con Asia, con Norteamérica, con Estados Unidos y Canadá, y también con Centro y América del Sur. Entonces, los mejores músicos llegan a México, sobre todo a partir de los años después de la Revolución, cuando hay un gran surgimiento de la industria del cine y del radio, a hacer cosas que no podían hacer en sus lugares de origen. Entonces, músicos como Pérez Prado, cantantes como Libertad Lamarck, llegan a México a hacer lo que no pudieron hacer solamente en La Habana ni solamente en Buenos Aires, y México se vuelve una conexión inmediata con Nueva York, con Los Ángeles, con la industria del entretenimiento, para realmente crear cosas que a lo mejor venían de otros lados, pero se vuelven totalmente mexicanas, como el bolero, como el cha-cha-cha, como el tanzón, y de alguna manera el mismo mambo. Y viniendo más al presente, bueno, estamos viviendo una verdadera época de oro, una edad de oro para los compositores de música de concierto. Tenemos representantes importantísimos de la música de concierto mexicanos en la escena mundial, que verdaderamente, bueno, están arrasando con las críticas más especializadas, y están en los cornos de la luna, como Gabriela Ortiz, por ejemplo, cuya música fue escogida para presentar el concierto de clausura de la temporada, para celebrar, por ejemplo, el 100 aniversario de la orquesta, el centenario de la orquesta de Los Ángeles. Y la música de Gabriela, la obra que le comisionaron a Gabriela para ese concierto de clausura, solamente fue acompañada por la novena de Beethoven. Entonces, imagínate, fue realmente poner la música de Gabriela Ortiz al par de la novena de Beethoven. Entonces, y además, Gabriela, con muchísima inteligencia, decidió escribir una obra sobre... Yanga, que es el líder de la primera comunidad independiente en la Nueva España, de un príncipe africano del norte de Veracruz, que se organiza con los cimarrones, con los esclavos rebeldes, para crear una comunidad independiente, que no pueden combatir y dominar los españoles, y finalmente preferir negociar, darles su independencia. Y así es que, antes de la independencia de Haití, antes de la independencia de Estados Unidos, la primera comunidad fue, todavía existe el municipio de Yanga, Veracruz. Y ese es un héroe mexicano, del mismo tamaño de Vicente Guerrero, otro gran líder afromexicano, que a veces no leemos con toda su intensidad y valor, y que obviamente, pues, tiene un componente musical sumamente importante. Porque a veces es difícil hablar de religión, es a veces difícil hablar de política, pero si empezamos a hablar de comida, o sea, vamos a empezar de danza o de música, entonces ahí sí tenemos una gran posibilidad de entablar un diálogo. De encontrar coincidencias. Ipade The World Calls Ipade 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 Ipade